Perumelo La inspiración de Miguel Salcedo, de Policía Poeta Esta es una historia de la vida real Casarme fue lo más bonito que a mí me pasó Recuerdo el vestido de novio, el lino te quedaba De pronto mi mejor amigo siempre te miraba Y falta hasta su insistencia que te convenció Su arma fue hablar mal de mí, mentiras se contó Desde aquí yo tenía otras mujeres más Se apoderó de tu conciencia, no fuiste capaz De respetarme hizo un juego, a ti te gustó Y me pagaste con tu traición Amigo ese ratón del queso no usa aquel refrán Lloré todo un océano hasta que secó Por la mala de un amigo todo terminó Pero tengo la fe que mejores cosas vendrán Omar Cáceres Por la mala de un amigo todo terminó Pero tengo la fe que mejores cosas vendrán Y aunque mi alma quede en muchas cicatrices Gracias a tu traición porque eso a mí me enseñó Pero tu maldad prevaleció Y mi cariño no te importó Tanto que te quise se te olvidó Y me pagaste con tu traición Por la maquinaria Pero tu maldad prevaleció Y mi cariño no te importó Tanto que te quise se te olvidó Y me pagaste con tu traición Y mi cariño no te importó 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 ¡Gosalo! ¡Gosalo! ¡Nuevo Roja! ¡Ahí es Colón! ¡Y un beso! Perro Cal, Bros, Estudios, Miguel Pes, Nene ¡Gosalo! ¡Uy!